Compran para unir, pero se te va a querer Te llevas al cielo y no te dejo caer Deja una huella donde quiera que pase A veces buena, a veces mala, nunca bien Le dice la ropa el corazón Para mis las ilusiones No piensas que nadie con el tiempo Ya acostumbró a que la perdone Le dice la ropa el corazón Para mis las ilusiones No piensas que nadie con el tiempo Ya acostumbró a que la perdone Tu mamá, tu mamá, ella va a ser como un trofeo Tanto los hombres dicen que te aman Que no se estraban, que te duermen Siéntate la cara, por que se promueve No pusieron un amor, si no se desviene No te mueres de cielo y no hay que lo diga No te mueres de ti, te dice que tú no olvides No te mueres de tu confianza Cuando se llora tu confianza Te tapas pero en tu corazón no cansa Que la niña va a seguir de la esperanza No te mueres de tu confianza Cuando se gana tu confianza Te tapas pero en tu corazón no atranza Te mando ya su propia de la esperanza No te mueres de tu confianza 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 Sorpresa en la casa Yo te acabo de ayudarte Quizá me hubiera cometido ahora Pero tú acabas de creerse Tu te capas pero en su corazón no enganza Te engañó y agarró tu vida de esperanza Tu te capas pero en su corazón no enganza Te engañó y agarró tu vida de esperanza No, le dije que rompe corazones Fue con esas ilusiones No esperes que llengan a pie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dije que rompe corazones Fue con esas ilusiones No esperes que llengan a pie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dije que rompe corazones No esperes que llengan a pie con el tiempo Y no esperes que llengan a pie con el tiempo Si te engañó y agarró tu vida de esperanza Un aplauso para que la perdone